Veo un Veracruz grande y alegre, un Veracruz con un enorme potencial, con grandes recursos naturales y humanos, pero sin un gobierno de verdad, exclamó el candidato de Fuerza y Corazón por Veracruz. ¿Quién insistió en que para recuperar su grandeza el Estado necesita de un gobernador de verdad, que encabece un gobierno de verdad? Y por ello el llamado es a recuperar la grandeza de Veracruz. Un llamado a todos los veracruzados.